Aquí fue el recorrido por Singapur Estamos en un lugar de comida china Y compramos galletas de camarón Y huevos con... Dicen que está lleno de sabor por dentro Porque una taza se lo hace Ok Vamos a probar ¿Qué habla aquí en Boogie Street? Vamos a probar la galleta de camarón ¿Parece que es bueno? No Los huevos negros Vamos a probar la galleta de camarón Vamos a probar la galleta Allí está el camarón Bueno, ahí está Se puede ver Dicen que es buena, toda frita ¿Qué? ¿Qué? Mmm... Tiene que ver como un poco papa con... Con verduras Camarón 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 con ojos ¿Qué? ¿De acuerdo? Vamos a ir aquí a ir por el recorrido Está chevere y que esto lo tengo en todo el cáncara pero también acabo de poner en la fur aquí con la galleta de camarón